hola hola amigos que tal estamos acá continuando nuevamente el trabajo este del busto y para los que no vieron este el vídeo completo buscan el vídeo anterior se titula si no me equivoco fabricando busto en escala real primera parte esta es la segunda parte y la final así es como quedamos la vez pasada nos faltaría esta parte luego estará la cabeza y luego ver el tema de la base sobre una base y esta parte acá lo he trabajado no fuera de cámaras lo he trabajado porque anteriormente lo hice muy apurado y me había quedado muy aplastado explico esto porque para los que vieron el vídeo este busto lo saque de un molde de un cuerpo entero de un personaje que tenía cierta posición donde se agarraba el hombro con la mano derecha el hombro izquierdo entonces eso creaba que en el molde esta parte está muy plana no tenía forma aplasta muy aplastada y todo este hombro y este pecho lo he tenido que recrear más o menos haciéndolo este simétricamente al al de acá no un promedio así que lo he mejorado porque le pasaron y él hice muy rápido y no estaba bien estaba feo y según una técnica que me hubiera gustado realidad mostrarles pero bueno iba a alargar mucho el vídeo que lo que hice simplemente fue simplemente fue pegarle sobre este pecho que estaba muy aplastado anteriormente plastilina bastante plastilina modelarlo modelar la mano sacarle un pequeño molde de yeso a esa parte vaciar en ese molde de yeso una pieza de resina y esa pieza de resina es la que le empotraba acá entonces ya tiene este pecho más o menos pero en medio no más o menos parecía este de acá entonces está por ahí está en sí este busto no va a quedar tan simétrico digamos porque ya tenía movimiento este personaje si se dan cuenta el hombro este hombro está más alto o sea tenía cierto movimiento entonces este va a ser un busto con movimiento la mirada de personaje también va a estar inclina un poquito para el costado o sea no hay mucha simetría en realidad en este busto ya bueno entonces vamos a concluir nos quedamos en este que habíamos hecho esta parte ahora nos faltaría esta parte de acá esto de acá yo ya lo trabajé ya lo recorte esto estaba así cortado al cálculo la idea es que tenga la misma curva que está casi la misma curva es lo que hice con una plantilla calcí así calcí esta parte en promedio más o menos más o menos tampoco que sea perfecto no esta curvatura calcí en esta plantilla y eso le trazaba aquí y lo he cortado esto y siempre trabajo con este puede cortar pongo este material que es en medio delgado y verificó que tan bien están y si le falta le paso el lapicero que me va a marcar una línea perfecta apoyándose en el norte y eso ya luego con la esmeril lo rebajo lo termino a mano lo mismo que sacamos después de eso de ahí le tras pasado para el otro lado de acá cosa que ya queda así lo termino con una lija así hago mira agarró una lija medio pliego una superficie circular como esta pintura ya que este es con cabo entonces lo que hago es esto para que esto quede así lo más nivel o posible ya ahora me toca es cerrar esto cerrar es y cerrar esto ya vamos a eso lo puedes hacer con cartón cualquier tipo de cartón pero como acá yo tengo láminas de aluminio lo voy a hacer con aluminio porque con aluminio porque es mucho mejor con este peor cartón porque tengo ahí de resplazo entonces lo que voy a hacer es esto como esto ya está lijado lo ideal es lijarlo lijarlo primero para que esto que esté a plano tanto eso con esto esté a nivel si no no va a funcionar entonces voy a echar gotas así gotas gotas superglue como lo que está separadas separadas no sé lo que se acerca y ya está ya me voy a pegar así tengo que personales con toda mi mano me falta hasta me falta dedos para presionar lo bueno que este pegamento ya saben todos ustedes el si acronilato gotita locas superglue como lo llame en cada país es muy rápido y efectivo y ayuda mucho en realidad yo adoro bastante este pegamento aprovecha mientras sé que esto para hablarles algo de pegamento dicen que salvó muchas vidas en la segunda guerra mundial ya que los soldados cuando tenían heridas de guerras fuertes con esto se pegaban las heridas y evitaban hemorragias que podrían terminar en fatalidad no yo tengo algunas veces lo he hecho cuando me cortaba en el taller tallando madera con la buche me cortaba y se me ocurrió a mí también pegarme eso sin saber que ya habían los soldados ya anteriormente lo hacían yo pensé que yo hice el primero que lo había descubierto y sí pues te cura de las hemorragias pero tampoco es muy bueno porque es un material tóxico así que tampoco es bueno solamente lo hice en un momento de apuro y esto creo que ya está allá hay que ver que ahí pegó bien si ya está bien a ver acá también porque a veces los retocan normalmente los retocan normalmente no chapa bien a la primera entonces las partes que no pega yo los este los retocan bueno pero esa vez salió bien ahora voy a echar en la parte plana acá 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 en la parte plana esto ya es más esto ya es más fácil ya pues uy carajo me había apoyado en el pegamento esto ya es más fácil ya ahí esto ya es más fácil que no me gusta que quedó hundido pero ya ni modo queda un poco hundido no tan plano que digamos ya gente entonces hasta ahí lo voy a mostrar ya esto lo voy a pegar luego mostrar como fibra esto seca acá le pongo una cinta para que está apestado dos uniones estas dos planchas y de ahí voy a fibra de los muestros bueno seguimos acá tenemos el yelco y una gotita de esto que se llama dimetil en realidad tiene tres gotas con esto ser en cuatro solo que me olvidé echarlo lo hecha antes de cámara ahora voy a echar el peroxido una y dos esto me va a ganar esto seca rapidísimo para lo que no me canto hay que acelerar acá ya bien acelerado vamos a ver 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 por acá ahí está la cámara no se podía ver vamos a ver he echado todo adentro tengo que moverlo de un lado a otro tratando de enfocarlo en la cámara pero no no se puede ver hay que ver todo donde está el aluminio Se abierta, ¿no? Esa es la idea ¿Ya cómo vamos? Estoy acá sellando A ver, la cabeza no me deja dejarlo No, sí lo voy a dejar listo, quizás no O le mando fotos yo después Ya Sí lo voy a dejar listo Sí ¿De acá? Mira, me apareció otro hueco Es una mala noticia Yo que mañana quiero que ya haga el caso ¿Cuándo el caso de la vez me ha quitado? No, no, no No, 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 no no ¿Ah sí? Ya, entonces ya podemos hacer la visita Ya 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 Bien con usted todos los cuerpos esos están así esos de abajo del museo son así así que si quieren venderlo hay que pensarlo y como el de fray crujer estaba así yo a los finales no metí fibra porque se me rompía por todo lado a la gente está abajo No se está arreglando la cocina del primer piso Tiene que cortar algunas puertas Y son las 7 y ni siquiera se logra Faltan 2 minutitos 2 minutazos 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Bueno, seguimos el problema Que enfocar Esto ya seco Ya lo fibré No se pudo grabar bien por la incomodidad del espacio Y por lo angosto que es el área de trabajar Ya, bueno, vamos a sacar esto Se quedó la impresión que había en la lata Ya está En este caso no me ha quedado tan nivelado como acá Porque, bueno, la superficie Era muy diferente, muy complicada Pero bueno, ya está hecho ya Ahora voy a recortar esto Y vamos a poner la cabeza Porque tengo que dejarlo Tómale foto para mandar mi trabajo ahí A los jefes A ver amigos Ya lo tengo todo listo Lo que voy a hacer ahora Es pegar la cabeza Y lo primero que hago Es tratar de centrar Si esta cabeza le pertenece a este cuerpo Eso sí Solo que al desmoldar Al trabajar Sea un poquito Movido Sea desbastado Y como que ya no le No le quepa exacto Pero la idea es este Con la ayuda de los dedos Usando como tope De las dos manos Los dedos Buscar el lugar exacto Donde uno cree que es Donde se topen En la mayoría Conocida Conocida En diferentes posiciones Y hacerle unas marcas Que tú ya dices así Una marca es con lápiz O lapicero Unas 3, 4 marcas Ya lo tengo ya Entonces Ese es el lugar Donde esto va a encajar Y ahora voy Lo voy a Lo que uso ahorita Lo que voy a usar Hay muchas formas Algunos las barras con alambre La idea es esto Que se mantenga en su lugar Para poderlo rellenar Este Sellar con resina Pero yo voy a hacer Una técnica De hacer puntos Como que no suelda Usa soldadura Pero esta vez Vamos a usar de resina Lo que hago es Este es hielco Un hielco bien espeso He cogido este de acá Mucho todavía quiero Hielco bien espeso Le he echado dimetil Dimetil Esto Para los que no conocen Es unas gotas Así se llama Tal cual dimetil Y se usan solamente gotitas Acá le he echado Yo ya le he echado Tres gotas Le he echado En todo esto de acá Y se mezcla bien Ahora Lo que voy a echar A continuación Es este El catalizador Y tengo que trabajar rápido Porque esto me da tiempo Un segundo Es escasos segundos Para secar Y esto te gano Vamos a ver Si no me gana En esta oportunidad Porque si normalmente Me gana esto Ya Esto es una goticia De resina Porque después La canción Como decimos La canción criolla Como está muy espeso No se deja Mezclar bien Es un problema Demasiado Lo he espesado Ahora lo que voy a hacer Ya debe estar esto Voy a echar en algunos puntos Así Por acá Ya que me va a ganar Creo Me va a ganar Creo Y otro por acá Que se haya A ver Entonces A continuación Es esto Centrarlo En los puntos Que yo Que yo había Había dejado Pues no Hasta que Se seque la resina Sujetarle Sin moverme Dentro De Lo posible Sin moverme El problema Es que la separación Es muy grande Y los puntos Como que No hacen Un muy buen contacto No están haciendo Posiblemente No se Se está demorando En secar Eso está a mi favor Que se está demorando En secar Y Ojalá que no se me mueva De ese sitio Si se está demorando En secar Eso está a mi favor Poner un poco De pausa Para acelerar Esto Ahí no puedo Poner pausa Dice Si está secando Está secando Está secando Esto Si está casi En su lugar Casi casi En su lugar Está donde debería Quedar Estos son como puntos Como lo hacen Tal cual En la soldadura De metal Sueldan unos puntitos Para sujetar Fijar la pieza En su lugar Y ya después En este caso Le voy a poner Cinta Cinta Maskin Tape Esa cinta de papel Para que tape Los huecos Y por dentro Lo voy a resinar Con hierro Y con fibra Pero los puntos Tienen que estar Totalmente secos Ya Eso sería Mientras seca Y ya les muestro Como Avanza Bueno amigos Esto yo Ya le he puesto Como les lo dije Cinta Y esto ya está Con puntos Ojos Son puntos Nada más Esto tengo que sellarlo Del todo bien reforzado Por dentro Tengo que meterle Yelco Para que tape Los huecos Para que selle Y fibra de vidrio Para que Este realmente Bien pegado Porque la fibra Es lo que nos da La mayor seguridad De que realmente Esto va a quedar Bien sellado Lo que hice antes Les mostré Estos puntos Que hice Este es este Muy importante Que lo aprendan Algunos Quizás no lo saben Porque cuando A veces quieren Unir dos piezas Así grandes Como que pesan O son incómodas De sujetar Entonces No hay como sujetarlo Entonces Antes yo recurría A poner huecos Hacia huecos Aquí Hueco acá Unía con alambre No tenía que amarrar Normalmente con alambre Por aquí Con alambre Por acá Algunos le ponen Una maderita Como puente Y mete un tornillo Por acá Por acá Que también Es efectivo Pero también Da mucho trabajo Y mucho afán En cambio Con esta Con echarle Punto de hielco Es bien espeso Con dimetil Esto es lo que nos ayudó A acelerar Es más Antes de esto Antes de conocer Este producto Yo lo que hacía Usaba masilla plástica La masilla plástica Le echaba bastante El catalizador Esa pastita Rojo Que mayormente Es de rojo El color rojo Le echaba bastante Y hacía lo mismo Solo que Gastaba Hace mucho catalizador De la masilla plástica Otro que la masilla plástica Es un poco más frágil En cambio Con el mismo hielco Logro lo mismo O sea Soldar unos puntos Mientras sujeto Con mi mano Pero como esto Voy a secar rápido Entonces no me voy a demorar No tengo que sujetar Con mi mano firmemente Sin que me tiemble Mucho en la mano Hasta que seque Una que ya está seco Entonces ya lo dejas Y esto ya está Ya lo he dejado Ahora lo que le voy a echar Es este Acá por dentro Lo voy a vertir hielco En todo eso Esas partes abiertas Acá ya tengo el hielco Este ya le eché El dimetil Ya Para que seque rápido Ahora lo que voy a echar Es el catalizador El peróxido Una Va a ser tapando esto O ya no me queda mucho Dos Debería salir en chorro Pero está saliendo en gotitas Y me cayó Me cayó un chorrazo Pero en el brazo Y esto me va a arder Además lo saca con un trapo Que el que tengo de limpieza Para que me aguante No me arrastra Que acabe este tramo De la grabación Después me iré a lavar Con detergente Porque así Cuando te cae Estos productos químicos En la piel Tienes que lavártelos Porque te Causa irritación Ya Ya no me debo demorar De que hable como lorito Y me distraigo Entonces Quizás no lo puedan ver Ustedes en cámara ¿Ven una luz al fondo? Ahí es donde voy a echar Con algo de puntería La idea es que Caiga en la mayor parte posible El hielco Uy, allí me ganó Me ganó Quieren ver como me ganó Ya que me ganó Lo voy a apreciar Demostrar Miren Cuando te ganas Se queda así Miren Ya no cae ¿Vieron? Es porque eché demasiado Dimetil Y me demoré Mira Como una lengua Se quedó pegado Así funciona Si no te mueves rápido Te gana Miren el chorro Miren lo que quedó Bueno, yo luego continuar esto Le voy a echar Miren Se quedó pegado acá también Pero lo bueno que se puede sacar Antes que seque Hay que limpiarlo Ya, bueno Yo voy a hacer esto por mi cuenta Como le dije Lo que voy a hacer es sellarlo bien Por dentro Con el hielco ese Y voy a echarle unos cuantos trozos de fibra Para sellar el cuello Y luego les muestro como queda Porque no puedo trabajar muy cómodo acá Estoy teniendo problemas con el tacto de la cámara Que no me está reaccionando Y no quiere cortar el video El desgraciado Bueno, yo ya lo he sellado totalmente Lo he resinado por dentro Y lo he empezado a masillar Porque obviamente las uniones Me quedan abiertas Y se las tengo que masillar Y también voy a Quizás en esta unión Modelarlo un poco Para que siga la forma del músculo No sale el sol Bueno, amigos Yo ya esto Ya prácticamente ya lo he terminado Y le hemos sellado todas estas partes Acá la unión También tiene que masillar bastante Regular Ya no lo estoy moviendo de su lugar Porque se cae Y ya solamente me falta echarle base Después una textura Luego hacer con pintura O sea, le hace una textura de piel Para las partes de acá Y ahí lo sacaré molde Voy a prestar para enseñarles un pequeño truco Y esto ya está terminado contigo Algo que me falta hacer Es el corte de abajo Ya Abajo siempre el corte Final de abajo O sea, donde Define la posición Si el personaje va a estar con la cara Más levantada O más caída O quizás está torcido para acá O para acá Eso al final se lo endereza acá Con el corte que le hacemos abajo Es la que le va a dar la posición correcta En este caso Este necesitaba levantar Por eso le he puesto unas cuñas Miren, bien Le he puesto He improvisado cualquier objeto Este es una brocha Un pequeño pedazo de metal Para lograr la postura Porque, miren Como pueden ver Está inclinado Si le saco eso Va a tener la mirada muy para abajo Ya Entonces necesitamos más o menos Que tenga esa mirada Entonces Le quiero dar este truco Por si alguien no lo sabe Ya es muy efectivo Entonces ya le puse las cuñas Esa es la posición que quiero Entonces ahora Cómo defino ese corte Cómo hago para tener el corte Con esa posición Que yo quiero Entonces Hay que buscar algo Que tenga la altura Apoyándose al lapicero O al lápiz Que tenga la altura Miren Por ejemplo Como pueden ver Si yo lo acerco Esto de acá La plumilla Lapicero Bolígrafo Tiene la altura De este corte Entonces Lo que tendría que hacer Es esto Simplemente Pueden usar cualquier cosa ¿No? Este Varios pali Juntar varios palitos De chupete Algo que gane esa altura Entonces Esta cajita Que estoy improvisando De fósforos O cerillos Me bota la altura Entonces lo que tendría que hacer Es esto Miren Trazar Ojalá que se pueda ver A ver Esto Me va a botar Voy a tratar de aclarar Ahí Miren Pueden ver Mira Al apoyarme ahí Me va a botar El mismo trazo Y eso voy a hacerlo En En todo Todo este En todo el contorno Del busto Al otro lado También donde no voy a poder Grabar Lastimosamente Y acá ya no necesito Hacer eso Porque acá ya tiene El corte ¿Me entiende? Entonces al trazar así Como pueden ver Mira me estoy apoyando acá Acá me estoy apoyando Y al trazar eso Toda Toda La circunferencia Entonces Ahí es donde tengo Que cortar Yo con En este caso Con la amobladora Con el esmeril Con la amobladora Tengo que cortar Todo ese trazo Y ya esto se va a sentar Sobre ese corte Y ya tiene un corte Perfecto Un corte plano Con la inclinación Que yo quiero Eso es lo que Lo que les quería enseñar Pero en este caso Yo no necesito cortar ahí En este caso Yo sí necesito Cortar más arriba Porque está muy largo El trayecto Esto que es muy largo Para el busto Que me han pedido Para lo que quieren Quieren que sea esto Acá un poco más corto Entonces yo necesito Llegar a esta altura Entonces Lo que yo sí voy a hacer Es Esto acá Ya lo vi Que tiene la altura Esto me va a agotar A la altura Que yo quiero Entonces Ahí yo hice mi corte Bueno Ya lo marqué todo Aquí es donde yo voy a cortar Esto con la amobladora A ver si puedo Un poquito mostrar Porque estoy agarrando Y es muy recomendable Usar con una sola mano Un poquito más corto Chau ¡Gracias! 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 Bueno amigos, al fin, al fin acabé este busto. Como pueden ver, ya está totalmente terminado. Le hemos puesto su base. Ya teníamos preparado anteriormente y queda así. con esta curva así como pueden ver bien un diseño bastante bonito elegante así que ya tienen una idea cuando quieran hacer un busto mientras esta parte queda liso esto es bien curvo esta curva te queda así bien no bien esté perfecto cuando se trabaja con esmero bueno las cosas salen bien le he hecho una textura de piel no sé si se llega a ver a ver vamos a ver si se llega a ver y también miren la cámara y también el medio granuloso no hay allá y ven es una textura de piel que el hecho mire como imitando a los poros de la piel más o menos eso se logra con pintura es una técnica y bueno ya está listo toda la unión del cuello también ya he disimulado todo esto falta ponerle su peluca su ropa por toda la ropa lleva ojos de vidrio mire lo que he hecho aquí es que se lo vacía el ojo para ponerle por detrás un ojo de vidrio pero este se lo va a sacar molde se va a sacar molde y entonces en el molde ya va a salir todo listo con todo esto ya no voy a tener que fabricar esto otra vez ya va a salir ya totalmente completo y también ya va a salir con las cavidades del ojo por eso le he puesto este sistema que es un perno con unos tapones para que cuando vacíe las copias futuras ya me salgan con toda la cavidad ya no tengo que estar partiendo la cabeza nada de ese tema no y bueno gente sería todo por hoy si te gustó mi vídeo si te gustó mi vídeo se le parece interesante regala un like por favor deten unos segundos y regala un like que eso me ayuda mucho para que mis vídeos puedan ser este youtube los puedas pero los pueda promover para que otras personas no puedan mirar no tener más alcance si no estás suscrito suscríbete también que siempre voy a subir cosas muy interesantes si eres de las personas que le gusta así como yo el arte y la escultura así que voy a tener siempre cosas buenas que demostrarte y nada más gracias